Música Frontera del Agua Azteca, Antiguo Totonacapan Frontera del Agua Azteca, Antiguo Totonacapan El Guapango se interpreta alrededor de Huaytlalpan El Guapango se interpreta alrededor de Huaytlalpan Pueblitos acurrucados entre bajíos y cerros Pueblitos acurrucados entre bajíos y cerros Haciendo un cuadro bordado con las estrellas del cielo Haciendo un cuadro bordado con las estrellas del cielo Tierra bendita de Dios, la sierra norte de Puebla Solo les pido un favor, que hoy me entierren cuando muera Música Conserva sus tradiciones con sus danzas regionales Conserva sus tradiciones con sus danzas regionales Incienso que deja olores para perfumar el aire Incienso que deja olores para perfumar el aire Las carreras de caballos y el jaripe o ranchero Las carreras de caballos y el jaripe o ranchero Esas peleas de gallos y los tríos guapangueros Esas peleas de gallos y los tríos guapangueros Tierra bendita de Dios, la sierra norte de Puebla Solo les pido un favor, que hoy me entierren cuando muera Música Música Yo Wally Chan es historia, no logrará tener fin Yo Wally Chan es historia, no logrará tener fin Pues siempre estará en las trobas y en las notas del violín Pues siempre estará en las trobas y en las notas del violín Se ven por la madrugada las milpas y cafetales Se ven por la madrugada las milpas y cafetales El humo que en las mañanas se asoma por los cacales El humo que en las mañanas se asoma por los cacales Tierra bendita de Dios, la sierra norte de Puebla Solo les pido un favor, que hoy me entierren cuando muera Música 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 Música